Bueno, estamos aquí en Yascafés Casú, 12 de febrero. En este momento estamos con los compañeros de Por Descarte. Tenemos aquí a Gersan, vocalista. Gersan, decinos cómo te preparas antes del chivo. Simplemente consumir bebidas calientes, tranquilos, relajados, no forzar mucho la voz y darle a cantar. ¿Guarito? No. ¿Drogas? No. ¿Sexo? Más o menos. Bueno, está bien. Sabemos que al compañero le gusta el sexo más o menos. No sabemos cómo es, pero le gusta el sexo más o menos. Tenemos aquí a nuestro compañero Jesús, trompetista de Por Descarte. Jesús, contanos, ¿qué te gusta de la banda? ¿Cuál canción es tu preferida? Yo no, buenísimo. Todas las piezas son geniales. La gente, los compañeros, demasiado tanis, todos. Estoy muy contento. ¿Cuál le gusta? ¿De qué? Tiene preferencia, tiene preferencia. Por aquí tenemos a nuestro compañero Adrián, bajista de la banda. Adrián, decinos, ese look tuyo, ¿a qué se debe? ¿Le debe el respeto a algún músico en especial en este planeta? No, es simplemente dar un aspecto más relajado. ¿Te gusta la música tropical? Bastante. La música reggae es lo que más me gusta. ¿Qué banda te agrada? Cultura. ¿Cultura? Sí. ¿La cultura es buena, verdad? La cultura. Sí. Ok. Ok. Y aquí, de este lado, tenemos a nuestro compañero mexicano, alias Daniel. Él es mexicano. Así como lo ven, él es guitarrista de la banda. Mexicano, contanos. ¿Qué esperas del chivo de hoy? Bueno, esperamos más de 500 personas abarrotando toda la fila que sigue ahí detrás. Esperemos que todos vengan para acá, porque creo que la fila sigue hacia allá. Bueno, aquí nuestro compañero camarógrafo nos puede señalar a ese lugar. Tuvimos que cerrar la puerta porque los fans estaban golpeando. Pueden ver cómo está golpeada. Han golpeado mucho. ¡Tranquilos! Estaban haciendo mucha fuerza, entonces tuvimos que dejarlos ahí, ¿verdad? Entonces... Estaban llenos de pan para comer. Ah, sí, por supuesto. Me han dicho, no sé si es cierto, que la banda tiene de concentración antes de entrar al escenario, ir al supermercado y comprar un bollo de pan y comerlo con natilla. ¿Es cierto? No, en definitiva, no. No, no. Unos dicen que sí, otros dicen que sí. No. Eso, claro, eso es el más nuevo. Ah, ok, ok. Ah, ok, ok, ok. Se entiende, se entiende. Daniel, ¿quiere decir algo? Ese es un ritual secreto que utilizamos en el grupo cuando tratamos de abarotar costos. Utilizamos el pan, la natilla, da mucha proteína al cuerpo, mucho potasio. No, no, tratamos de eliminar los líquidos. La banda trata de eliminar los líquidos debido a que se quita la habilidad en las manos para poder hacer solos y demás. Bueno, poniéndonos un poco serio ya después del chingue y demás. ¿Cuántas piezas traen hoy para tocar, Gerson? Bueno, ahí tenemos un amplio repertorio, viene de todo, bien, bien, bien variado, bien bueno. Venimos ahí con covers como La Negra, Tomasa, como para no verte más. Más las piezas de nosotros, las 5 LP y la nueva que no tenemos dentro de LP, que es por primera vez. Y un montón más. Tenemos un repertorio de más o menos una hora, un poquito más de una hora para hoy, para que lo disfruten. Ok, excelente, excelente. Jesús, decirnos una cosa, de los covers que van a tirar hoy, ¿cree usted que son parte de influencia para la banda o simplemente son arreglos de la banda? No, no, claro que son influencias súper importantes para todos, ¿verdad? Todos como para no verte más. Sí, la Negra es muy importante. La Negra, la Negra, o sea, todos son influencias en lo que se hace más o menos de las piezas del grupo. Ok, ok, entonces, quiere decir que por Descartes trae una idea de fusión, tratar bastantes géneros latinos. Me parece que, bueno, los he escuchado unas cuantas veces en vivo y me parece que se tiran unas cumbias, un medio merengue. Entonces, decinos, Adrián, vos, ¿qué es lo que te gusta más de la banda? O sea, ¿qué es lo que más te agrada? Las guilas que nos salen. No, no, ya, poniéndonos un poquito serios, la convivencia entre nosotros, digamos, la amistad, aparte de la banda, hay una amistad fuera del escenario que es lo que más nos agrada. Ok, ok, excelente, excelente. Mexicano, veo aquí que son cuatro los que están, ¿quiénes hacen falta en la banda y qué hacen? Ah, bueno, hacen falta todo el club de fans, todo el staff, que ya llegan como 50. Y, déjenme ver, faltan dos vientos más, tres, tres vientos más, un guitarrista que aún no sabemos quién es, y falta... Otro viento por venir. Y otro viento por... seis. Y otro viento por venir. Y el percusionista es el que falta y ya estaría completa la banda. Ok, ok, entonces, bueno, hace poco nos habían informado que la salida de un guitarrista el día de hoy es la despedida. Queremos hacerlo formal, nuestro guitarrista eléctrico, Joseph Vargas, hoy sale de la banda por motivos personales. Próximamente estaremos anunciando en la página del Face, por descarte, o sea, por descarte lo ponen, por descarte, pegado todo. Y lo buscan, vamos a estar dando a conocer el próximo guitarrista de la banda. Y próximamente también otro trombonista que vamos a contratar y estamos para darle, vamos a hacer once aproximadamente, ¿verdad? Y, bueno, algún mensaje que le tenga que dar a la gente de la banda, ¿qué esperan de la banda para próximas actividades? Bueno, viene mucho, viene bastante, gracias, gracias a todos. Nos vienen saliendo muchas oportunidades, vienen muchos, muchos chivos para este año. Esto 2013 viene bien cargado, viene por ahí la posibilidad de un video, así que estén esperando porque puede venir un video. Un señor video. Ok, imagínense, viene un señor y viene un video. Entonces viene un buen video, si todo nos sale bien, si todo va en marcha, van a ver buenos chivos y los esperamos con toda la vibra positiva por descarte. Ok, excelente, bueno, con esto nos despedimos desde Yazcafé, Escazú, dándoles de mensaje. Va, sí, chupen en la picha. Un saludo para Chimol, ¿verdad? Por supuesto, Cromañón. Toma mierda a todos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me pierdo el peligro de este mundo y esta vez te lo pido Y yo quiero ver, quiero despararte Quiero ver, quiero despararte Quiero ver, quiero despararte Quiero sentir, me encanta el alma Quiero sentir, me canto el corazón Lo quiero ver, quiero despararte Quiero ver, yo quiero ver Suena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!